Para medir la velocidad del viento utilizaremos un aparato que se llama anemómetro y todos los barcos suelen tener uno. Después tenemos las veletas, catavientos o vimpolas que nos indicarán la dirección de él. Normalmente solemos llevar un aparato combinado de ambos, un anemómetro junto con una veleta. Internacionalmente utilizamos una escala que se llama Buford para medir el viento, que es lo que escucharemos en los partes meteorológicos. Esta escala consta de 13 grados y cada grado tiene un nombre. A cada grado se le asigna una velocidad de nudos del viento y además una descripción del viento sobre la mar para que podamos reconocer qué escala es en la que estamos navegando. Por ejemplo, el grado 8 de escala Buford sería temporal y tendremos vientos de 34 a 40 nudos. Internacionalmente usamos una escala para determinar la altura de las olas. Es la escala Dulas. A cada grado le corresponde un nombre identificativo y una altura de ola, además de describir la apariencia del mar. Nos sonará mucho más esta escala que la Buford, ya que en los partes meteorológicos es muy usada. Por ejemplo, el grado 2 de la escala Douglas se le llama marejadilla y le corresponde una altura de ola de 0,2 a 0,5 metros. Y además, existe una correspondencia con la escala Buford con la del viento. Para marejadilla, por ejemplo, le corresponde una fuerza 2 de Buford, un viento de 4 a 6 nudos. Las olas son el movimiento de la superficie del agua cuando hay viento sobre ella. Se producen porque el viento transmite energía al agua y a la inversa. Hay varios tipos de olas. El mar de viento son las olas que levanta el viento. El mar de leva o mar de fondo, también llamado mar tendida, son las olas que no son producidas por el viento o que fueron producidas por el viento y en el momento actual no existe éste. Las corrientes no son olas, ya que hay un desplazamiento de masa de agua, mientras que las olas únicamente existe el movimiento de agua. Una ola se hará más alta o no dependiendo de tres cosas. La intensidad del viento, la fuerza del viento, la persistencia del viento, qué tiempo está soplando y el fetch, que sería un equivalente al espacio. Intensidad del viento. Cuanta más fuerza tiene el viento, más olas se levantan. Persistencia del viento. Cuanto más tiempo sopla el viento en la misma dirección y con la misma intensidad, más olas se levantan. Fetch. Cuanto más grande es la superficie rectilínea donde sopla un viento de fuerza y dirección constantes, más olas se levantan. Para medir la temperatura, utilizaremos los termómetros. A bordo se suele llevar un termómetro de mercurio, que es un tubo de vidrio con vacío dentro y con mercurio en su interior que se dilata y contrae según la temperatura del ambiente. Para saber las previsiones meteorológicas marítimas, el Instituto Nacional de Meteorología en España elabora los boletines de predicción marítima que cubren diferentes zonas. En ellos se describe el comportamiento del viento y del oleaje según cada zona. Podemos obtener previsiones meteorológicas por diferentes vías. Por ejemplo, por el canal 16 del VHF de la radio que llevamos a bordo, ya que salvamento marítimo y las estaciones costeras emiten boletines meteorológicos cada cierto tiempo. Y además, avisos de temporal después de los periodos de silencio. También podemos obtener previsiones meteorológicas vía telefónica, hasta con 3 días de previsión y 10 millas de alcance marítimo, por Internet, en los mismos clubes náuticos, por la televisión y con el barómetro y termómetro que llevemos a bordo, que lo explicaremos más adelante. Tal como hemos dicho, con nuestro barómetro y termómetro de a bordo, podemos hacer una previsión meteorológica bastante válida. Seguiremos las siguientes directrices. Si observamos una subida del barómetro, significará que hay tendencia a una mejora del tiempo. Si observamos una bajada del barómetro, significará que hay una tendencia a empeorar el tiempo. Si observamos una subida lenta y suave del barómetro, significará que hay una tendencia a la mejoría duradera y vientos moderados. Si observamos una subida acusada y rápida del barómetro, significará que vienen vientos fuertes, chubascos y precipitaciones aisladas. Si observamos una subida lenta y suave del barómetro, significará que hay una tendencia a empeorar de forma duradera y con vientos moderados. En cambio, si observamos una bajada acusada y rápida del barómetro, significará que vienen vientos fuertes, chubascos y precipitaciones abundantes. Si observamos que la presión se mantiene fija, entonces significará que el tiempo se mantiene constante. Si observamos que la presión baja y la temperatura sube, significará que vienen vientos del sur. Si observamos que la presión sube y la temperatura baja, significa que vienen chubascos y viento del norte. Gracias.